¡Un café olé! ¡Maruco! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Eres una perezosa y siempre estás haciendo el vago, Maruco. ¿Y qué más da que haga el vago? ¡Hoy es domingo! No solo haces el vago los domingos, lo haces toda la semana y no puede ser. ¡Ay, está bien! Si no quieres que haga el vago, no haré el vago. ¡Qué pesada es esta mujer! No me deja disfrutar de la vida. ¡Oh, qué pesada es mamá! Con lo tranquila que estaba yo, debería tomarse un día libre para que se diera cuenta de que hay más cosas en la vida que echarme la bronca. ¡Anda! ¡Ah, es Nakano! ¡Vaya! ¡Sakura! Parece dormido. Podría cambiar las fichas sin que me viera, aunque si no es así, podría decir... ¡Estoy pensando en mi siguiente movimiento con los ojos cerrados! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Qué situación! ¡Ay, qué hago! ¡Qué hago! ¡Ay, Dios! ¡Sakura! ¡Nakano! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, pequeña! ¡Hola! ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¡Nakano! ¡Cuánto tiempo! ¡Ah, sí! ¡Cuánto, cuánto tiempo! ¡Dime, Nakano! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Eh? ¿Qué? ¡Estábamos jugando! ¡Venga ya, abuelo! ¡Otra vez has vuelto a quedarte sopas! ¿Qué? ¡Podría haber hecho trampas! ¡Estabas jugando con Nakano, abuelo! ¿Qué? ¡Anda! ¡Pues es verdad! ¡Me he vuelto a quedar dormido! ¡Ya lo siento, Nakano! ¡Oye, Sumire! Sí, dime. ¿Qué pasa, abuelo? Cuando me siento al sol en el porche, no puedo evitar que me entre el sueño. ¿No tienes nada que me ayude a mantenerme despierto? Por más que lo intento, siempre me quedo traspuesto. ¿Algo para mantenerte despierto? Ah, sí, ahora me acuerdo. Tenemos un poco de café instantáneo en la despensa. ¡Eso, eso! ¡Quiero café! Así podré estar espabilado todo el día. ¿Café? Oye, mamá, ¿es verdad lo que dice el abuelo? Beber café hace que la gente esté más despierta. Sí, es verdad, Maruco. ¿Entonces yo también quiero café? No, nada de eso. Los niños no pueden beber café. Oye, mamá, si tomo café no haré el vago y tendré la mente despejada y estudiaré mejor. ¡Todos saldremos ganando! La solución no es el café. Fíjate en tu hermana. Ella estudia perfectamente, sin tomar nada. Oh, venga, por favor, no seas así. ¡Solo un traguito! Si bebo muy poco no me pasará nada. ¿Qué no? Mmm, tacaña. Pues va y me dice que los niños no pueden tomar café. ¿No te parece una injusticia? Si alguna vez yo pudiera tomar café... ...hasta en la última clase en la que siempre me duermo... ...podría atender sin problemas. Supongo que si a los niños no les dejan tomar café será por algo. No, no, baby. Que sepáis que en París hasta los niños toman café. ¿Eh? ¿De verdad? Aunque es café, lo toman con mucha leche. Se llama café olé. ¡Ah, bonjour! Comandale, buh. Tomar café olé suena muy elegante. Pues Hamachi y yo también hemos tomado café. ¿Eh? ¿Cuándo? El café con leche que sirven en la cafetería del colegio de vez en cuando. ¡Ah! Habláis de esos polvos de cacao soluble. Creo que eso no se parece mucho al café, Ole. Cuando fui a un balneario con el abuelo la semana pasada, me pidió un café con leche. ¿En un balneario? El café con leche es lo que mejor sienta después de un baño. No es tan sofisticado como tomarse un café en París. ¡Ya estoy en casa! Hola, cariño. ¿Sabes? En París incluso los niños toman café. Lo llaman café olé. ¿Café olé? Sí, es como el café normal, pero con mucha leche. ¿De verdad? Sí, así que yo también quiero tomar café olé. Por favor, mamáita. Estamos en Japón, así que no tienes por qué tomar café olé. No es justo. Los niños de allí son iguales que los niños de aquí. Pues entonces haber elegido nacer en Francia. ¡Jo! A mí nadie me dio a elegir. ¿Y qué tal un poco de café con leche? Jamaji me ha dicho que una vez lo tomo después de bañarse. Que un niño tome café con leche no tiene sentido. Basta con la leche. Y leche sí que te dejo tomar. ¡Uy! Pero no es lo mismo. Y me conformaría con que me echaras un poquito de café en la leche. ¡Ay! Mira que eres pesada. Para empezar, si tomas café, luego no podrás dormir y te quedarás despierta toda la noche. ¡Claro! Eso es, mamá. Si tomo café olé para desayunar, no me dormiría a última hora. ¡Es una gran idea! ¡Venga, mamá! ¡Quiero tomar café olé! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Deja de incordiar! Cuando digo que no, es que... ¡Oh! ¡Me rindo! Está bien, te lo prepararé mañana por la mañana. ¡¿De verdad?! ¡Horra! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡A la mañana siguiente! ¡Oh! Está delicioso. Una taza de café olé es una buena manera de empezar el día. Pero no huele igual que el que se tomó ayer el abuelo. ¡Qué raro! Pues, pues, claro que no. El tuyo es un café olé con mucha leche, Maruco. ¿Quieres un poco tú también, Sakiko? No, gracias. Me parece asqueroso tomar café olé con arroz y pescado asado. Tú no lo entiendes, hermana. Es cuestión de estilo. Esto es mucho más elegante. Me da igual no entenderlo. Yo soy feliz con mi sopa de miso. No necesito tomar café. He terminado. Maruco, más vale que te des prisa o llegarás tarde al colegio. ¡Oh! ¡Espera, hermana! ¡Me ha terminado! Ya veo lo elegante que es. ¡Buenos días, Tamae! ¡Buenos días, Maruco! ¡Eh, Tamae! No te lo vas a creer. Ya soy como una niña de París. Esta mañana he tomado café. ¡Ah, la hoja la pudiera tomar yo también! ¡Me he sentido como si estuviera viviendo en París! Mmm, sí. El desayuno en París comienza siempre con café olé y un croissant, baby. ¿Eh? ¿Café olé y un croissant? El desayuno en mi casa es un poco diferente. Un poco no. Muy diferente. La clase de matemáticas a última hora me da mucho sueño. Seguro que hoy yo no tendré problemas. Porque esta mañana he tomado café olé. Tengo los ojos abiertos y la mente despejada. ¡Maruco! ¡Eso es genial! ¿Eh? ¡Empieza a entrarme sueño! ¡Eso es imposible! ¡He tomado café olé! ¡Eh! ¡Maruco no tiene nada de sueño! ¡El café olé es genial! ¡Ya estoy en casa! Mamá, mamá, hoy he tenido la mente despejada y no me he dormido gracias al café olé. Mañana por la mañana quiero desayunar también café olé. De verdad no sabes cuánto me alegro. Si estás tan despierta seguro que harás los deberes enseguida, ¿no, Maruco? ¿Qué? ¿Los deberes? Mañana por la mañana también querrás café olé, ¿no? Oh, está bien. Haré los deberes enseguida. ¡Oh, Borras! No tengo nada de sueño. ¡Hermana! ¿Estás dormida? ¿Qué me está pasando? Si tomas café no podrás dormir y te quedarás despierta toda la noche. ¡Oh, era verdad! He tomado café olé. Por eso no puedo dormirme. Una oveja, dos ovejas, tres ovejas ¿Y qué voy a hacer? ¿Y si no consigo dormir? Si hubiera sabido que esto iba a pasar, habría hecho caso a mamá y no habría tomado café Maruko, ¿hasta qué hora piensas dormir? ¿Qué? Vamos, esta mañana también tomarás café ole y tendrás la mente despejada Ya no quiero saber nada del café ole, ayer lo tomé y luego me costó un montón dormirme ¿Qué? Después de todo, solo soy una niña y no debería tomar café Escucha, Maruko, el café ole que tomaste no llevaba ni una gota de café ¿Qué? Mezcle la leche con el caramelo que sale en la caja para hacer flanes ¿Qué? ¿Mamá, me engañaste? No digas que te engañé, eso suena muy mal Creyendo que habías tomado café ole, estuviste despejada todo el día en el colegio y después en casa ¿Por qué no intentas hacer lo mismo hoy? Me parece que Maruko esta mañana no ha tomado café ole ¡Ah, fe ole! ¡Uy, qué amargo! ¡Maruko quiere una armónica! Anda ¡Qué bien! Todavía suena ¡Ah! Ya decía yo ¿Qué pasa? Había oído tocar una armónica Eras tú la que estabas tocando, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¡Cómo mola! ¿Eh? Bueno, no soy tan buena Sí, tienes razón, no eres muy buena Pero he adivinado qué canción estabas tocando Ah, vale, gracias, supongo ¿De dónde la has sacado? ¿La has comprado? No, me la compraron de pequeña La he encontrado mientras ordenaba mis cajones ¿Cuándo te la compraron? Cuando iba a la guardería ¿Hace tanto tiempo? Sí, la utilizaba para tocar en los recitales que hacíamos Ya son flor, ya son flor Ya florece el tulipán Rojo y blanco es su color Y amarillo son Me trae muchos recuerdos Ah, sí, hasta alguien tan rancio como tú Hacía monerías de pequeña Sí, así es, y me arrepiento Yo también tenía una armónica cuando iba a la guardería Me acuerdo de que tocaba otra cosa Ya son flor, ya son flor Pero no recuerdo haber tocado la armónica La gente torpe no puede tocar la armónica ¿La gente torpe? ¿Te refieres a mí? Los instrumentos de percusión suenan solo con golpearlos Pero esto es mucho más complicado de tocar ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que tu profesora pensó que sería imposible que aprendieras Y por eso no te enseñó Tocar la armónica está chupado Seguro que lo hago mejor que tú Aunque eso no parece difícil Lo dudo Déjame probar, hermana de mi corazón Que no Vamos, solo un poquito No, si dejo que la uses me la vas a llenar de babas Y nunca más la volvería a usar No lo haré Que no, me da asco La haré sonar sin tocarla con los labios Si puedes tocar así te dejo intentarlo Prueba Porras Lo siento muchísimo Se acabó el tiempo Y escúchame bien, no la toques sin mi permiso Tu armónica me da igual Quiero una armónica como la de Sakiko Ya estás otra vez ¿Cuánto te gusta copiar a tu hermana? ¿Qué? Es porque Sakiko la ha estado tocando, ¿verdad? Es verdad mamá, pero es que... Si se la pides, te la dejará No, no Ya lo he hecho y no me la quiere dejar Sakiko es una egoísta Oh, ¿de verdad? Sí, así que... ¡Cómprame una, por favor! Uy, qué tarde se ha hecho Tengo que ir a comprar verduras Ah, la ha fingido que no me oía Por favor, una armónica ¿Todavía sigues con la misma historia? Por favor, cómprame una, por favor No seas tan pesada ¿Por qué no le compras una armónica o las que hagan falta? ¿Qué? Esa es una gran idea, papá Las armónicas no son tan caras Puedes comprarle todas las que quieras Comprasela y ya está Así se habla, papá Estoy muy orgullosa de ti Eres maravilloso y muy guapo Los padres no deben ser tacaños con el material escolar Eh, no, no es para el colegio, papá No tiene nada que ver con el colegio Lo que nos enseñan a tocar en el colegio ahora no es la armónica, sino la melódica ¿Melódica? ¿Qué es eso? Yo no tengo ni idea Es una especie de armónica con teclado ¿Armónica con teclado? ¡Diantres! Es un instrumento muy sencillo Tiene un tubo largo y al presionar el teclado mientras se sopla, suenan las notas ¡Vaya! ¿Cómo han cambiado los tiempos? Dicen que es mucho más higiénico Las armónicas normales ya no se usan Por eso Sakiko aprendió a tocar la armónica en la guardería, pero Maruko no ¡Onda! No tiene nada que ver con que fuera torpe ¿Te lo habías creído? Pero qué tonta ¿Entonces no necesitas comprarte una? ¿Qué? Si acabas de decir que podía Ya, pero los tiempos han cambiado, hija mía ¡Jo! Pues a mí me gustaba la armónica Sakiko, ¿por qué no le dejas la tuya? Ni hablar, no quiero besar a Maruko ni siquiera indirectamente ¿Besarme indirectamente? ¿Qué cosas dices, hija? Me dan mucho asco sus babas ¡Oh! Si somos hermanas No tienes que tener tantos escrúpulos ¡Somos familia! Pues sí que soy escrúpulosa ¡Egoísta! Eres una pesada ¡Basta ya, chicas! ¡Una armónica! ¡Suéltame el moflete! Creo que... ¿Dónde estará? ¡Aquí está! ¡Llevaba años sin verla! ¡Qué alegría! ¡Oye, Maruko! ¿Ah? Se me había olvidado que la tenía ¡Mira! ¡Está casi nueva! ¡Ah! Hace muchos años tocaba mucho ¡Ah! Querías una armónica, ¿no? Toma, puedes quedártela, Maruko ¿De verdad? ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la pruebas? ¡Ah! Sí, pero mira En los agujeros hay polvo y telarañas ¡Oh! Creo que hay algo dentro ¡Eh! Déjame ver ¡Espera! Tenía un bicho muerto adentro ¡Es que es muy antigua! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Lávala bien, por favor! ¡Sí! Creo que con esto bastará ¿Ves? He limpiado todos los agujeros ¿Estás seguro? ¡No hay más bichos muertos! Seguro, venga ¡Pruébala! ¡Toca un poco! ¡Ah! Tú, tú primero ¿Ah, sí? Vale ¡Ay! ¡No sale el sonido! ¡Oh! ¡Qué raro! Puede que lavarla no haya sido buena idea Y además es muy vieja, como yo Lo siento, Maruco No me importa Sí Algunas notas no suenan Eso es raro Pero sigue siendo una armónica ¡Oh! ¡Vaya! ¡Me la quedo! ¡Gracias, abuelo! ¡Oh! Maruco Eres la mejor ¡Qué tierna! Aunque sea vieja Es mucho mejor que nada ¡Oh! ¡Ay, madre! ¡Qué susto! Maruco ¿Cómo te atreves a tocar mi armónica? ¡Te lo advertí! Tranquila Esta armónica es mía, hermana ¿Qué? Es verdad ¿De dónde la has sacado? ¡Me la ha dado el abuelo! ¡Ah! ¿De verdad? Pero, Maruco ¿No podrías intentar tocar un poquito mejor? Es que estas son las únicas notas que suenan ¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás segura de que es una armónica? Segurísima Pues suena fatal Parece cualquier cosa menos una armónica La armónica se llama así porque puede crear armonías Fíjate, se hace así Si al tocarla soplas alrededor del mi Suena do, mi, sol ¡Oh! ¡Es verdad! Y si aspiras alrededor del fa Suena re, fa, la ¡Oh! ¡Es súper chuli! Bueno, es una técnica superior Supongo que a ti te basta con esa armónica rota ¡No te pases! Bueno, buena suerte Todavía sigue tocando Y solo suenan dos notas Me pregunto cómo puede divertirse con eso ¡Qué rollo! ¡Quiero tocar una armónica de verdad! Seguro que Shakiko se enfada conmigo Pero si toco muy bajito ¡Oh no! ¡Se le ha metido un hilo! ¡Oh no! ¡Se ha metido aún más! ¡Qué desastre! A ver... Con el lápiz lo estoy metiendo aún más Maruco, he estado pensando en mi armónica ¿Ah, sí? Yo ya no la uso, así que verás He pensado que... ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Madre mía! ¿Qué le has hecho a mi armónica? ¡Cómo te has atrevido! No puedo sacarlo Estoy furiosa ¡No te lo perdonaré jamás! ¿Qué destino le espera a Maruco después de esto? Justo el que habíais imaginado ¡Ah, nada, nada! ¡Oh no me함! ¡Ah! ¡Ahhh!